Bienvenidos a esta noche maravillosa de lo que es un lugar único para todos los hinchas de Racing. ¿Me acompañás? Esto es Racing Beat. ¡Gracias! Estamos con Walter Cadejero, ¿quién no te conoce? Con la transmisión de Fox apoyando a Racing Beat. Y aquí estamos, la verdad que en este concepto innovador, que recién estábamos hablando con Leo, uno de los organizadores, que está buenísimo. Y además la estructura que tienen los equipos del fútbol argentino, que mirá, mirá lo que es esto, la cancha, las piscinas. Bueno, contanos, como hincha de Racing, disfrutando de Racing Beat. Es la mejor previa de mi vida. Es la primera vez que vengo y no, no, se pasa, se pasa la diligencia con estas cosas. Porque lo agasaja, uno se siente agasajado con este tipo de eventos. Sí, la verdad, primera vez que vengo, estoy muy feliz, porque hay un ambiente muy yacero, mucho sushi, champán. Está muy sexy la noche, está buenísimo. Este VIP da para toda clase de celebración y de evento, porque la verdad que las instalaciones son bárbaras. Mucho arte, mucho arte, me gusta. Acá están cantando, me gustó mucho eso. Y hay personajes interesantes que tienen que venir a conocer, que vienen específicamente a este VIP.